Un enjambre es un grupo de abejas que están en movimiento, quiere decir, van a salir de una colmena madre como es esta y se van a establecer y para eso lo que vemos es una pelota de abejas. Lo que tenemos que hacer simplemente es llamar al 112 y alejarnos.